Una cosa le tengo que decir, cuando son realizados todos los cortes imaginables para que un terminal de gama media tenga el menor costo posible, ¿qué es lo que ocurre? ¿Todavía tendrá una buena pantalla? ¿Una batería que aguantará un día de uso sin necesidad de una carga más? ¿O no será mejor esperar ahorrar un poco más y evitar comprar el más barato de la línea? Esas son las dudas que les disipo en este review. Comenzando por la estructura del terminal, tenemos plástico y vidrio en su construcción, con un total de 168 gramos de peso. Hay un detalle interesante en la parte trasera, la salida de sonido. Esas dos pequeñas ranuras suponen un formato que ya fue abandonado hace mucho tiempo por varios fabricantes y resulta extraño que un smartphone actualizado de 2019, los días de hoy, venga con una salida de sonido así de anticuada. Me recuerda un poco a la época cuando los terminales venían con parte trasera removible para que usted pudiese cambiar la batería en caso de que se fuese gastando o estuviese ya gastada. Y esto no ocurre en este terminal, de tal forma que me surge una duda. ¿Por qué el fabricante incluye plástico en la parte trasera del celular, adopta esta salida de sonido y no incorpora parte trasera removible? ¿Ya puestos? Hay más cosas anticuadas en el celular, por desgracia. En la parte de abajo podemos ver una entrada micro USB y no USB tipo C. Y usted dirá, ah, pero eso es lo de menos. Le recuerdo que este es un terminal de Samsung de la línea A, la nueva línea. Y a pesar de que este no es el único celular de la línea que busca eliminar costos, como mínimo, todos los otros Galaxy A de este año vienen con entrada USB tipo C. Es lo mínimo que se puede exigir. Por lo tanto, este Galaxy A le estará pidiendo a gritos la adquisición de adaptadores para facilitar su vida, créame. Pero esto no acaba aquí. Para mí, hay un detalle que es peor si cabe que la carcasa de plástico y el conector. El sensor de huellas dactilares. Sí, vale, partimos de la base de que la propuesta del Galaxy A10 es la de ofrecerle un mejor precio. Y por eso tiene que cortar ciertas cosas. Pero yo creo que Samsung se pasó con esto, la verdad. Descartó lo indescartable para el año en el que vivimos. Así que, detrás del modelo, no encontrará un sensor de huellas. Y mucho menos en el frontal, claro está. En definitiva, existen terminales con mejor precio y más antiguos que ya contaban con este recurso. Así que lo que tenemos aquí es un retroceso. Ni más ni menos. El terminal viene con una gran pantalla. Un display IPS LCD de 6.2 pulgadas. Aunque funcionando en 720 x 1520 píxeles. Con proporción de 19x9, o sea, 271 ppi de densidad. Para una pantalla de este tamaño es poco. Y eso va a afectar directamente a su experiencia. Y los colores de ese panel en SD no son tan vivos. Definitivamente, es una pantalla de LCD bastante básica. Y no estamos comparando el terminal con, yo que sé, otro gama superior o algo parecido. No, no. La cuestión aquí es que, aun siendo LCD, es un LCD de baja calidad. Especialmente si lo comparamos a los otros terminales de la gama. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Vamos ahora para el interior del celular. Que viene con chip Exynos 7884. Y esta nomenclatura por sí sola puede no decir mucho, ¿verdad? Tal vez esté más familiarizado con el término Snapdragon, ¿no es así? Y en ese caso, digamos que sería algo parecido a un chipset Snapdragon 636 o un 660. Pues algo así entre un Moto G7 Plus, que sería lo equivalente a un Snapdragon 636. Y el Samsung Galaxy A9 2018, por ejemplo, que es 660. O un Xiaomi Redmi Note 7, para hablar de otras marcas. Así que el rendimiento sería equiparable a esos terminales. Para que tenga una base de lo que pueden esperar de las 10 en cuanto a potencia. Y esto no acaba aquí. Hay otro problema en el A10. Pero bueno, ¿y este? Solo con cosas malas en el celular no es posible. Bueno, todos los terminales que he analizado tienen sus defectos y sus cosas buenas. La cuestión aquí es que se ha cortado tanto el costo en tantas cosas, que mi misión es avisarle. Y usted decide si ese corte merece la pena por ese precio o no. Así de simple. Después de esta aclaración, vamos para la memoria RAM. Y aquí voy a coger aire. Son 2 GB de RAM. Si han oído bien. Dos. Solo dos. ¿Se están dando cuenta? No busco engañarles. Eso es claramente insuficiente para 2019. Donde 4 GB de RAM es lo ideal para funcionar en el Android de hoy en día. En la práctica, el límite de tareas para funcionar de fondo será muy limitado. Y créame, lo notará. Puesto que la inmensa mayoría de las personas usan apps como Facebook y WhatsApp. ¿No es verdad? Las cuales funcionan de fondo durante casi todo el tiempo. ¿Sabes la conversación por el WhatsApp? Ahí tuvo que hacer otra cosa y volvió al WhatsApp. Aquí la app se reinicia durante todo el tiempo. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Ahora el almacenamiento interno. Y es de 32 GB. Un número aceptable, ni más ni menos. Y soporte para tarjeta microSD. O sea, que lo va a poder expandir. El Android que usa de fábrica es el 9 Pie. Con la interfaz One UI de Samsung actualizada. Y soporte a gestos buscando el 100% de pantalla. ¿Y la batería? Son 3.400 mAh. Y ya sabe que es lo que siempre digo, ¿no? Baterías en 2019. Por lo menos 4.000 mAh. El resultado que el terminal obtuvo en pruebas de estrés energético fue de un 12% por hora en media de descarga. O sea, un resultado normal para 3.400 mAh de batería con esa pantalla. Y turno ahora de las cámaras. Tenemos una cámara de 13 megapíxeles en la parte trasera. Y puede parecer una cámara doble, pero no lo es. Lo que tenemos aquí en realidad es un flash. En la práctica es una cámara simple de 13 megapíxeles. Apertura de 1.9 y 28 milímetros. Que graba videos en 1080p. Pero lo que más me preocupa en esta cámara es la suavización fuerte de las fotos. Es decir, en el resultado final. Esto se nota sobre todo en la mezcla de colores. Que se acaban juntando y da la impresión de estar... De como si estuviera viendo usted una pintura al óleo más que una fotografía. La exposición siempre tiende a la sobreexposición. Así que las fotos suelen salir muy claras perdiendo bastantes detalles. En definitiva es una cámara muy simple. Y en el frontal son 5 megapíxeles con apertura de f2.0. Y las imágenes salen con bastante ruido y suavización. Bueno amigos y amigas, vamos finalizando por aquí. Y lo voy a resumir con una frase. Economizar a cualquier costo no es economizar de verdad. Es así como yo podría resumir el Galaxy A10. La diferencia de precio entre el A10 y el A20 es muy baja. Y si usted va mejor por el A20, se estará llevando un celular mucho mejor en todos los sentidos. En caso que esa línea A de ahora le esté interesando y no a otro celular. Así que cabe a usted decidir al final. Yo soy Alejandro Santos. Este fue análisis del A10 y espero haberle ayudado. Comenta aquí abajo. Dale like si le gustó el video. Suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho. Y hasta la próxima.